Aún no se completa la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Una delegación del gobierno colombiano viajó a la frontera para revisar lo que está sucediendo con la reapertura del paso fronterizo del puente internacional Simón Bolívar luego de que Nicolás Maduro ordenara el retiro de los contenedores sobre ese puente que une a Norte de Santander con el estado de Táchira en Venezuela. Sin embargo, Migración Colombia detalló que eso no significa que se haya abierto oficialmente la frontera y que aún no se tiene fecha para eso. Hay que diferenciar dos temas, el levantamiento de los contenedores que lo que va a hacer es facilitar el comercio binacional de tractumulas con camiones y dos, la apertura de frontera. Frente al segundo tema no hemos conocido noticia específica, frente al primero que es movilidad fronteriza de camiones, esperamos una vez revisemos la estabilidad de los puentes y pongamos a puesta el dispositivo inicial con ese mecanismo. El director de la Autoridad Migratoria, Juan Francisco Espinosa, recordó que desde el pasado 2 de junio Colombia ya había habilitado el paso pero con pico y cédula para extranjeros. Desde Colombia no hay restricción de ingresos distinto del pico y cédula, es decir, que Colombia no exige ni que muestren una cita médica, ni que muestren la matrícula del colegio, nada de eso. Nosotros permitimos el ingreso con pico y cédula para extranjeros, para nacionales, los colombianos siempre pueden entrar a su permiso. Vía aérea, vía terrestre, vía marítima, siempre. La inmigración nunca les va a negar ese ingreso. Recuerde que las personas cuya cédula termina el número par entran los días pares y cuando el último dígito de su documento es impar entran los días impares. Migración Colombia fue claro en que los colombianos están exentos de esta medida y que no necesitan el pico y cédula para entrar en cualquier momento a territorio nacional. Además, recordó que hay personas a quienes no les aplica esta medida, como por ejemplo los estudiantes, pues hay muchos niños venezolanos que vienen a estudiar a colegios de Cúcuta. Tenga en cuenta también que los niños y adolescentes que entran por la frontera están sujetos a que el adulto que los acompaña cumpla las normas de esta medida. También pueden hacerlo sin restricción las personas con discapacidad o quienes tienen alguna necesidad médica, pero necesitan acreditar que tienen un problema de salud. Tenga en cuenta también que todas las fronteras terrestres y fluviales tienen diferentes horarios de entrada y salida para viajeros. En el punto de Paraguachón, en La Guajira, estará abierto de 8 a 4 p.m. hora colombiana. Los puntos fluviales de Puerto Carreño e Inírida, de 6 a.m. a 5 p.m. de acuerdo con el horario de navegación permitido. El puente internacional José Antonio Páez, en Arauca, tendrá un horario continuo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los puntos en Norte de Santander están funcionando desde las 6 de la mañana, pero en el caso de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paulo Santander, se permite el ingreso de viajeros solo hasta las 3 de la tarde y la salida hasta las 5 de la tarde hora colombiana. Y el puesto de control migratorio de Puerto Santander es de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Espinosa también recordó que para el paso comercial hay que tener en cuenta otros factores, como revisar la anunciada estabilidad del puente, teniendo en cuenta que lleva tanto tiempo con peso muerto haciéndole presión. El transporte de carga binacional es un acto completo. Nosotros lo tenemos actualmente en La Guajira, entre Venezuela y Colombia fluye bastante bien. Acá lo primero que pasó fue la supresión o el levantamiento de esos contenedores. Ahora hay unas coordinaciones, pero hay detrás unos trámites aduaneros, por ejemplo, de envío de facturas, etc. Es un procedimiento normal que sucede con cualquier país. La prioridad ahorita es revisar la estructura del puente. ¿Qué nos preocupa? Este puente tiene más de 40 años. Hubo más de dos años peso muerto en unos puntos específicos. Creemos conveniente que haya una revisión técnica por parte de ingenieros, personal capacitado, para que se pueda dar movilidad de camiones y no vayamos a tener un percance. Además, dejó claro que la operación comercial se separará del paso peatonal, pues este será a un horario, como ya se los contamos, y a otra hora será el paso de camiones por la frontera. El presidente Iván Duco se refirió a la situación y recordó que Colombia está abierta a volver a abrir los servicios consulares que se frenaron cuando Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos de ese país. Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano. Recuerde consultar esta y todas las noticias de Colombia y el mundo en pulso.com y síganos en todas nuestras plataformas digitales.